El ministro de gobierno ha amenazado al magisterio con una contrademanda si se decide querellarse por la gasificación del día miércoles. Sé que hay un grupo de maestros que están en campaña electoral para ser dirigentes del magisterio y ante su incapacidad absoluta de tener propuestas o falta de respaldo social y no sé qué, y creo que son afines a alguna corriente del MAS. Yo quiero decirles que ni la policía ni el ministerio de gobierno van a ser utilizados políticamente. Le he pedido un informe al comandante departamental quien me dice que se han utilizado exactamente cuatro agentes químicos. Si ellos quieren iniciar una batalla jurídica con nosotros, pues bienvenido, inmediatamente vamos a presentar una querella criminal por obstrucción a la autoridad. Obstrucción al ejercicio del servicio público y por obstrucción al derecho de locomoción.